A cuatro meses de la inauguración del Macrocentro Comunitario, Cultural y Deportivo San Bernabé, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz constató los amplios beneficios que este lugar ha extendido entre la comunidad. En el último trimestre, este centro recibe semanalmente 20.000 visitas y más de 7.400 personas son beneficiarios directos en sus talleres y oficios que imparten, cumpliendo de esta manera a la visión de fortalecer el tejido social. A mí me llena el corazón, me da muchísimo gusto el poder saber que estamos haciendo la diferencia en la vida de las personas. Y por ahí me decía el gobernador, muchas gracias por esto, pero la verdad es que todo esto no tendría sentido si no fuera por ustedes. Todo esto no tendría sentido si no fuera por las ganas, el coraje, el compromiso, la participación de toda la gente de Nuevo León y particularmente de este sector. Para concluir su mensaje, el mandatario estatal anunció que el Centro San Bernabé ampliará sus beneficios con la construcción de un teatro con capacidad para 900 personas. Son muchas las historias de éxito que día con día se tejen aquí, en el Macrocentro Comunitario, Cultural y Deportivo San Bernabé, que hasta el momento ha cumplido a sus objetivos, ayudar a reconstruir el tejido social. Para ABC Televisión, con imágenes de Luis Espino, Gloria Isela Treviño.